Así es, la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala ha dejado 38 personas muertas hasta el momento. Tenemos el testimonio de una peruana. La peor erupción del Volcán de Fuego en Guatemala ocurrida en los últimos 30 años deja hasta el momento 38 muertos y más de un millón y medio de afectados. En Ciudad de Guatemala, a 45 minutos de la emergencia, vive nuestra compatriota Carmen Luz Ramírez Godoy, una exitosa chef peruana, dueña del taller El Pan de la Negra, y que desde hace cuatro meses se instaló con su taller y esposo en Guatemala para estudiar y perfeccionar su técnica, pero terminó encontrándose con una tragedia. Sí estoy un poco nerviosa porque de verdad que yo vivía en la capital y nunca había visto nada de eso. Ni estábamos más o menos a una cuadra de mi departamento y le digo a mi esposo que es lo que está pasando porque estaba cayendo del cielo cosas negras. Y él me dice que no, que camine rápido y que no era nada, que era mi idea. Pero ya cuando entramos al departamento, me vi la blusa y estaba llenecita, o sea, de cenizas. Y él me abrazó duro. Tres departamentos ubicados a las faldas del volcán han sido declarados en estado de calamidad y el país cumple con tres días de duelo nacional. En comunicación con Latina, Carmen Luz narró como ella y su esposo no han sido ajenos a esta situación. Han suspendido las clases, sí, porque... y han pedido por favor que si vamos a limpiar, tenemos que limpiarlo con mascarilla, si salimos a la calle también con mascarilla. Entonces yo estoy en la zona 1, que es la ciudad. Si nos hemos visto afectados, la gente está sorprendida, los mismos de acá, los mismos de Guatemala, porque ellos dicen de que nunca había llegado el volcán de fuego hasta aquí, ¿no? Pero estamos juntos, ¿no? Su lado peruano no ha reportado hasta el momento ningún compatriota herido ni en situación de peligro. Mientras tanto, en Guatemala la alerta se mantiene, pues el volcán de fuego continúa en actividad. Más información www.máscarilla.com Más información www.máscarilla.com Más información www.máscarilla.com Más información www.máscarilla.com Gracias.